Buenas tardes a todos, soy Carlos Martínez y mientras los aficionados se acomodan en el estadio, déjenme presentarles a Julio Maldonado, Maldini. ¿Qué tal Juan Carlos? Bueno, pues la verdad es que tengo la sensación de verdad de que el equipo local lo vamos a armar, no va a ser tan fácil como la gente piensa. Los hinchas de ambos equipos esperan hoy ver un gran partido de fútbol y estoy seguro de que los jugadores logran todo para no decepcionarles. Comienza este choque en el que veremos a los jugadores con más talento del panorama futbolístico. Estoy seguro de que no va a ser fácil para nadie, pero la habilidad que hizo falta indica tiro libre. El árbitro tiene mucha paciencia, lo deja simplemente en una charla. Desde ahí no es fácil, pero al menos hay una ocasión. ¡Buen despeje! ¡No! ¡Le han quitado la pelota! ¡Buen despeje! ¡Es el dueño del balón! ¡Si la pone bien, pueden abrir el marcador! ¡Se alejó el peligro! ¡No! ¡No llegó a la pelota! ¡Es falta! ¡Le ha parado bien ahí! ¡Y prueba uno! ¡No lo lograron! ¡Abrieron definitivamente el marcador! ¡Un gol importante que muestra su candidatura a la victoria! Me pregunto una cosa. ¿Alguien tenía dudas sobre lo que iba a pasar cuando agarró la pelota? Nadie, seguro. En cuanto le pegó con la derecha, solo había un lugar donde podía ir la pelota. ¡Golazo! ¡El estadio entero aplaude el gol! ¡La afición abarrota las gradas! ¡Allá vamos con una ventaja de un gol a cero! Creo que el técnico pitaría al final del partido ahora mismo si pudiera, ¿eh? Pero aún queda mucho partido por delante, ojo. Sigue moviendo bien la pelota, pero todavía no encuentran huecos en la defensa. Quizás deberían ensanchar el campo. ¡En profundidad y por arriba! Con un buen balón podrían conseguir el empate. ¡Buen movimiento! Si logra sacarse bien el balón, puede marcar otro gol. Falta. Ahí es indiscutible. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Parece que se anima a intentarlo desde ahí. ¡No pudo ser! Vio en la defensa y salió desviado. ¡La pegó alta! ¡Ahí le va a quitar la pelota! Llevan ventaja y están haciendo un fútbol tremendamente bonito y profesional, sin arriesgar. ¡Buena oportunidad para poner un centro desde el lateral! ¡A las manos del portero! Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Va a necesitar mucha suerte para poner ese balón. ¡Vamos a ver que desde ahí la pueden liar! ¡Puede centrar ese balón! ¡Cabeció y envió lejos el balón! ¡Gran defensa! ¡Ahora tienen la posibilidad de cambiar desde la banda derecha! ¡Siguen en posición del balón! ¡Hay peligro! ¡Han ganado la posición! ¡Han ganado la posición! ¡Le sale mal el pase! Buena acción defensiva Corte y despeje Una muy buena combinación Pueden pegarle al balón desde la banda derecha Podría haber peligro Lanzamiento al segundo palo Ha añadido un solo minuto de prolongación El árbitro pita falta Desde ahí no va a ser fácil Suena el pitido del árbitro Final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora un buen partido Vamos a ver enseguida la segunda mitad Aquí tenemos a un portero feliz Sus 10 compañeros están siempre delante de él Cerrando los movimientos del rival y sin dejar de estirar la puerta Justo un gol le separa 1-0 Mientras ya esperamos que llegue el segundo tiempo ¡Suscríbete al canal! Se reanuda el partido De momento Conservan intacta su ventaja Ventaja en el marcador Y sin cambios en la alineación Está claro que el técnico está satisfecho Con el rendimiento de sus hombres Recupera la pelota con un buen toque ¡Qué bien se ha adelantado el portero! Se ha apoderado de la pelota ¡Se la han robado! ¡Se la toca! Puede que sea la oportunidad que necesitan Si meten el balón del medio campo hacia arriba Encontrarán muchos más espacios de cara al gol Bien ganada la pelota Pero ahora hay que dársela a un compañero Continúan con la pelota ¡Perfectamente ejecutada! Están en posesión del balón por el lateral La buena presión defensiva Dio como resultado este saque de banda ¡Buen balón al área! ¡La manda a la grada! Parece que les falta confianza Su solvencia frente a la meta contraria Ha dejado mucho que desear ¡Qué inteligencia para quitarle la pelota! Reconozco que así se defiende bien Pero hay indecisión en el ataque Demasiados pases horizontales ¡Centro con celeridad! ¡Fácil a las manos del arquero! Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro Necesita encontrar a quien centrar Busca al compañero en el centro del área Le ha arrebatado el balón ¡Bien defendido! ¡Se afana buscando a quien centrar! ¡Ese es un envío con efecto! ¡Aquí viene de nuevo la carga! ¡Aquí viene otro centro! ¡Ya se veía venir! ¡Esa iba afuera! Vaya error en defensa Y no me extraña de verdad que el público reaccione así Porque fallos así son los que destrozan a un equipo Necesita un aire nuevo en el partido ¡Le quitó el balón! ¡Excelente juego de la delantera! ¡Incluso con algo de arrogancia! ¡Parece fácil lo que hacen! ¡Balón largo hacia adelante! El equipo tiene sin duda el dominio del partido Pero hay que transformar eso en ocasiones ¡Buen robo y además posesión de la pelota! ¡No cortaron el pase! ¡No cortaron el pase! ¡Hoy está el final! ¡Terminó el partido! ¡Han conseguido la victoria porque han sido mejores! ¡Un excelente partido! ¡Perfectamente ejecutado! Viendo las caras de los jugadores veo que están muy satisfechos Y no me extraña, lo dieron todo en el campo Y fueron recompensados con una gran victoria ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Muchas gracias Julio por tus comentarios!